Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, 25 de noviembre de 2022 Queridos hijos, el Altísimo me ha enviado a ustedes para enseñarles a orar. La oración abre los corazones y da esperanza, y la fe nace y se fortalece. Hijitos, yo los invito con amor, regresen a Dios, porque Dios es su amor y su esperanza. Si no se deciden por Dios, no tienen futuro. Y por eso estoy con ustedes, para guiarlos a fin de que se decidan por la conversión y la vida, y no por la muerte. Gracias por haber respondido a mi llamado.